El uso y hago ¡Bum! ¡Oriento, pin! ¿Qué tengo? Mira Esgrimo, salvo ¿Qué tal chicos? Buenos días, pues sí Ha llegado Ha llegado el momento Ha llegado el momento Vamos a hacer un vídeo y lo vamos a subir al canal Impresionante Ya era hora, ya era hora Después de muchos años diciéndose a la Borja Por fin está subiendo un vídeo a su canal Así que ¡Sí! Es importante que le deis apoyo Para que suba otro, porque si no, no va a subir más ¡Apoyo! Vale chicos, vamos a contar con Javi Que hemos estado antes con él Nos está echando una manilla, ¿vale? Javi es cinturón negro de judo, ¿vale? Lleva desde que era chiquitito haciendo judo Entonces, sabe caer, ¿vale? Me va a ayudar con las siguientes técnicas Son técnicas un poquito complejas Y no... Y Nordin no quiero hacerle daño Porque puede tener una alusación de codo Luego dice ¡No le cuido! ¡No le cuido! Dice ¿Sabes? Y no hago más que cuidarle Pero bueno Voy a dejarlo Entonces, ahorita para descansar Y voy a ver unos agarres De solapa Con Javi Que vamos a ver En esta pared mismo ¿Vale? Javi ni habla O sea que Súper bueno ¿Vale? Bueno, se me acaba de ocurrir otro Antes de nada ¿Sabes? En cuanto me ha cogido ¿Vale? Mirad como me mola este Este he sacado del Brazilian Cuando lo tengo con el kimono Me cogen aquí Mirad el detalle Me acerco un poquito más para el detalle Encajo La manita A la axila ¿Vale? Con el brazo izquierdo Para generar el bloqueo En su brazo Avanzo Mirad el bloqueo En la axila Y bloqueo De mi brazo El otro viene Al codito ¿Veis? Y ya en nota la presión Ahí en la muñeca Y cuando me cuelo Y subo ¡Pah! A tomar por culo A muñeca Ese Muy bueno Me encanta ¿Vale? Vamos a trabajar Las hélices A mí me mola Me mola Las hélices Porque Al final Luego vamos a ver Comparativamente Puedo hacer MMA O puedo trabajar Vaya en MMA Lo vais a entender Y luego lo voy a explicar Que mola un montón ¿Vale? La primera Me gusta mucho Por eso he cambiado Bando ordí en esta ¿Vale? Mano cruzadita Por dentro Mirad El detalle del codo Paso el codo Paso el codo ¿Veis? ¿Y dónde voy? A la nuez Aquí Fuertecito A la nuez Mirad Cómo tiene el codo Cómo tiene el hombro ¿Vale? Cómo tengo este control Y ahora ¿Qué voy a hacer? Oriento Con el dedo gordo Hacia abajo Su Frente hacia arriba ¿Para qué? Para que haya una proyección Y en el momento Que oriento ¿Vale? Con este agarre Con este agarre Mirad mi talón Imaginaros Una cos fuerte A su pie ¿Vale? No lo hago fuerte Porque tengo su hombro pillado Lo voy a hacer despacito ¿Vale? Que si no hay uso Y hago ¡Pum! ¿Vale? Romiguita Aquí Mira Lusación Que no quiero lusar Porque ya se ha lusado Ya lo digo yo ¿Vale? Controlo Controlo Luso 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 O sea Infinidad ¿Vale? Otra vez Detallito Entra aquí fuerte Controlo Mira Oriento Pim Le tengo Rodilita Y haría Clac Con su brazo pillado Primera Segunda ¿Vale más? Sí Como mola que Siempre Nordin habla ¿Eh? Y ahora tengo Silencio absoluto O sea Javi no habla nada Mola mato Mola mato ¿Vale? Siguiente He metido esta crujadita Esta la meto por arriba Mirad Al final estoy rompiendo los agarres Son simples roturas de agarre Yo cuando hago aquí Rompo el agarre Pum Proyecto Cuando hago aquí Eliste para el otro lado Clac Rompo hacia el otro lado Me acabo de acordar de otra Que me mola más Mirad Cuando he metido esta hélice ¿Qué hago? A la altura del codo Meto la hélice Y al final Tenemos que tener tres partes Para una alusación Control Empuje Control Control Empuje Control Meto la hélice Tengo el control Control de la axila Empuje de codo Y que me falta Que está subiendo ahí Su hombro Control ¿Y qué hago? Cac Fuera el codo ¿Veis? Control 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 Fuera codo Pero eso no lo que íbamos a ver ¿Vale? Dentro con la hélice Controlo Mirad Y esta me mola más En un solo timing Que se para un poquito ¿Vale? Esta me va a grimar ¿Vale? Y la otra Me va a barrer Mira Perdón Hemos 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 ganado Hemos ganado así En todo el pie Estallado La sonida Otra vez Yo tampoco me la he esperado Tranqui Tranqui Mirad Esta me mola más Porque digo La utilizo un montón de veces Por ejemplo Me está metiendo presión Me mete presión Con el hombro aquí ¿Vale? Giro Mirad Ya tengo el wizard Ahí metido ¿Vale? ¿Qué hago? Esgrimo Salgo Y ya lo tengo ahí Pechito arriba ¿Veis? Yo tengo aquí Puedo recuperar aquí Puedo recuperar aquí O con vino La que habíamos visto Mirad ¿Veis? Las aplicaciones Codito Codito Otra No Nada más Estoy cansado Hace calor Ya tengo una edad Lo vamos a tener que dejar Para el siguiente vídeo Javi diado Algo Desastre Total y asunto Chicos Descripciones en el vídeo Saludos en el vídeo Todo en el vídeo Nos veis a vosotros Nos pegamos Eeeh